Hola, ¿qué tal? Esto es Mendy Academy. A continuación te vamos a mostrar una serie de ejercicios que te van a ayudar tremendamente para tu materia de español. Gracias por seguirnos. Comenzamos. Sintaxis La sintaxis es la parte de la gramática que se encarga de estudiar cómo ordenar, coordinar y subordinar las palabras Así también como las relaciones que guardan dentro de una oración. Por ejemplo, tenemos La hermana de Pedro Escribe Novelas Vamos a encontrar un sujeto que sería la hermana de Pedro y un predicado que sería Escribe Novelas Bien, pues hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Recuerda que en Mendy Academy te estamos fortaleciendo en una gran cantidad de materia. Revisa todos nuestros videos, invita a más personas para que se suscriban a nuestro canal, síguenos a través de nuestra página de Facebook o escríbenos a través de Twitter. Estamos para ayudarte. Recuérdanos, a través de estos videos te vamos a dar muchísima fortaleza. Muchas gracias y continúa con los siguientes videos.